Te quiero regalar mi shampoo, el muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca el muchachón, realizando tu reseña de el shampoo, el muchachón. Obviamente, para poder hacer la reseña, debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña, que sea creativa, divertida, original, se va a ganar un shampoo, el muchachón, pero no solo eso. Actualmente, me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca, el muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador y será el primer muchachón en tener el kit de el shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de internet de el muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de el shampoo, el muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de el muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de el shampoo, el muchachón, y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, el muchachón. Yo al igual que muchos de ustedes, tuve acné y probé de todo para quitar las manchas, las marcas y las cicatrices que me dejaba. Yo aquí ya les he compartido videos de varios remedios que yo he llegado a utilizar y que utilizo actualmente para seguir eliminando aquellas manchitas que me van dejando algún que otro grano, aquella marca que me va quedando también. Y en esta ocasión les voy a compartir una mascarilla de miel con avena que me ayuda a mí a reducir las manchas y las marcas de acné. Créeme que esto me ayuda muchísimo con aquellos hoyitos que me van quedando de los granitos que me voy a veces pellizcando. Además de que también esta mascarilla ayuda a suavizar y a unificar mi piel, lo que ayuda a disminuir las marcas de acné y las pequeñas arrugas que ya me están saliendo. Paso número uno, lo primero que debes de hacer es que vas a lavar tu rostro con agua y con jabón como lo haces normalmente todos los días. Ya con el rostro limpio vas a utilizar un exfoliante físico o químico. Estos plazos previos ayudarán a preparar tu piel y a obtener los mejores resultados de esta mascarilla. Además que la exfoliación en tu piel ayudará a retirar esa piel muerta. Y esto beneficiará a que la mascarilla que vamos a utilizar pueda penetrar mucho mejor en tu piel y que ayude a mejorar y renovar tu piel mucho más fácil y rápido. Ya después que te exfoliaste el rostro, lo vas a retirar con agua tibia. Esto es para ayudar a abrir esos poros en tu piel. Antes de haberte lavado el rostro y de empezar con la exfoliación, debiste haber preparado previamente la mascarilla, que es el paso número tres. La forma de preparar esta mascarilla es que vas a necesitar media taza de avena y esa media taza la vas a meter en la licuadora. La vas a licuar hasta que la avena quede completamente polvo. Vas a licuar aproximadamente media taza de avena hasta que quede hecha polvo. Vas a poner a hervir agua y ya que esté hirviendo el agua, vas a ir poniendo poco a poco el agua hirviendo en la licuadora. Hasta que quede una consistencia pastosa. Esto de agregar el agua lo puedes hacer en la misma licuadora y le das unos cuantos ahí licuadas, pequeñas, pequeñas, muy ligeras, muy cortas. O lo puedes hacer en un tazón y con tus manos e ir mezclando el agua con la avena ya hecha polvo, ya que la habías triturado en la licuadora. Ya que te haya quedado una consistencia un poco medio más suda, pero que al mismo tiempo está como media líquida, más suda y más o menos la consistencia. Vas a agregar de dos a tres cucharadas de miel de abeja y lo vas a mezclar. Con el rostro limpio y recién exfoliado vas a aplicar esta mascarilla en tu rostro. Dejarás la mascarilla aproximadamente por unos 20 minutos y después la vas a retirar con agua tibia. Remueves todo con agua y vas a dejar así tu piel. No vas a aplicar absolutamente nada más, no te vas a lavar el rostro con agua y jabón. No, no, o sea, solamente la retiras con el mismo agua, pero no le vas a poner jabón y así dejas tu piel. No te apliques después cremas ni nada. Te recomiendo que esta mascarilla la suelas hacer por la noche para que de esta manera, después que retiraste todo el exceso de miel y de avena, te vayas a dormir. Y para que de esta forma no salgas al sol, al polvo y así obtendrás muchos mejores resultados. Yo normalmente esta mascarilla la hago los domingos, que es cuando me quedo en casa y no salgo a ninguna parte. La avena es un hidratante natural que ayuda a la piel y aporta antioxidantes que ayudan a prevenir el deterioro prematuro. La miel de abeja ayuda a suavizar la piel, incluyendo vitaminas y minerales que ayudan a prevenir la aparición de líneas de expresión y arrugas. Ayudando a tonificar y reafirmar la piel y esto ayudará a estimular la regeneración de la piel. Además que ayuda a retener el agua en la piel, manteniéndolo hidratada. Puedes utilizar esta mascarilla dos veces por semana. Si te sobra algo de la mascarilla, puedes guardarla en un frasco de vidrio muy importante, que sea un frasco de vidrio y la metes al refrigerador. Yo, como les digo, la suelo utilizar los domingos, aproximadamente lo hago dos veces al mes, porque llego a utilizar también otras mascarillas, otros productos, ahí voy intercambiando una con otra. O a veces se me suele olvidar realizar esta mascarilla, pero en verdad que después me queda una piel tan suave. Vas a ver que con el paso del tiempo, incluso la primera aplicación, vas a ver cómo te queda la piel tan suavecita y la vas a poder ver diferente, un tono más claro y unificado también. Y créeme que esta mascarilla me ayuda a calmar muchísimo, muchísimo todos aquellos problemitas que pueda tener con las manchas y cicatrices en mi piel. Y pues, muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido esta mascarilla para que así tú sepas cómo hacerla en casa y empieces a mejorar el aspecto de tu piel desde las manchas y las marcas que puedas tener o si eres alguien que ya empieza a tener alguna que otra arruguita o incluso patitas de gallo, también esta mascarilla te puede servir. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir. Y recuerda también seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón, esta marca de producto del cabello que sin duda alguna estamos desarrollando tan buenos productos que próximamente los vas a poder ver. Actualmente tenemos un shampoo que ayuda a hidratar tu cabello, a suavizarlo. Y lo deja de una manera que créanme, yo lo he utilizado desde hace más de un año ya y me ha encantado. Lo puedes conseguir tú en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. También no olvides suscribirte porque es completamente gratis y así te enteras de todo, todo lo que debes de hacer, cómo cuidar tu piel, tu cabello, tu barba, todo aquí en este canal. Así que suscríbete en este momento. Y si te gustó este video de esta mascarilla, dale like. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú eres aquellos de los que has sufrido o sufre de acné también. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Glug. Gracias.